Desde su creación, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente ha atendido 1.242 casos de pagadores de impuestos a quienes el SAT les ha impedido tributar en el régimen de incorporación fiscal. En PRODECON hemos ayudado a diversos contribuyentes a quienes el SAT no les permite tributar en el RIF, pues argumenta una serie de causas que no están establecidas en la norma con el único propósito de negarles un derecho. El director general de Representación Legal y Defensa, José Barba, nos explica el caso de un contribuyente a quien el SAT no le permitía tributar en el RIF. Atendimos el caso de un contribuyente quien había tributado por un tiempo en el RIF, debido a que tenía actividades vinculadas con un salón de belleza. Sin embargo, posteriormente decidió cambiar su actividad al sector agropecuario, por lo que tuvo que abandonar el régimen. En 2017, nuevamente cambió sus actividades ahora por la renta de vehículos con chofer, actividad por la que válidamente podía tributar en el RIF, pero el SAT no le permitió hacerlo. El contribuyente acudió a Prodecon para pedir apoyo y se le reconociera su derecho a tributar en el RIF, pues cumplía con todos los requisitos legales para hacerlo. El SAT argumentaba que debido a que el pagador de impuestos ya había tributado en el RIF y lo abandonó, ya no podía volver a tributar en este régimen. Sin embargo, en la Procuraduría demostramos que esto era ilegal, pues la razón por la que el SAT negaba el derecho al contribuyente no está establecida expresamente en la norma. En juicio, Prodecon ha demostrado que la norma legal es muy clara en señalar cuáles son las únicas causas por las que un contribuyente que tributó en el RIF y dejó de hacerlo, ya no puede volver a cumplir sus obligaciones en este régimen, como comenta el funcionario del Ombudsman Fiscal. El artículo 112 de la Ley de Impuestos sobre la Renta es muy claro en establecer cuáles son los dos únicos supuestos por los que un contribuyente que tributó en el RIF y lo abandonó, ya no puede volver a hacerlo. Primero, cuando los ingresos por la actividad empresarial exceden de dos millones de pesos. Y segundo, cuando no se presentan de forma consecutiva dos declaraciones bimestrales o tres en un periodo de seis años. El funcionario de Prodecon dijo que el SAT no debe negar un derecho al que tienen todos los contribuyentes. Tributar en el RIF, conforme a sus reglas y beneficios, es un derecho de todos los pagadores de impuestos que cumplen con los requisitos establecidos en la norma. Por ese motivo, el SAT no puede negarle una opción a un contribuyente con base en supuestos que no están establecidos por el legislador de forma expresa en la norma. Prodecon informó que los contribuyentes que tienen dudas sobre cómo tributar en el RIF pueden acudir a las 35 oficinas situadas en todo el país. Llamar al 01800 611 0190, usar el servicio de chat, correo electrónico o las nuevas oficinas virtuales en Puebla y Chihuahua.